Yo fui el escritor, Alaska Corporation Yisuli Produce, Herida Riri Al inicio todo era bonito, ni cicatrices, nada de gritos Contigo estamos sesionados, de la nada me echaste a un lado Me dolió tu partida, callejones sin salidas Cuando te fuiste, me dejaste mil heridas Pero no me importa Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti Daba mucho por ti y no podía vivir Solamente me decías que eras para mi Eso creo que nada era así Me dolía que en el pecho cuando estabas ahí Fingiendo amor por mi ¿Por qué lo hiciste, baby? ¿Yo qué te hice a ti? No sé, ¿por qué no me enteré? Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti Me dices tantas cosas que ya ni sé qué creer Las mentiras me agobian Qué locura, hermosura de mujer Seductora de todo el placer Nunca te falté el respeto Al contrario, te di muchos cariños sin besos Estábamos en el proceso Y de la nada destruiste esto No quiero, no quiero, no quiero Que regreses a mí No quiero, no quiero, no quiero Que vuelvas aquí Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti Lo que yo daba por ti Al inicio todo era bonito Ni cicatrices, nada, no hay gritos Contigo estamos sesionados Desfile el escritor De la nada me echaste a un lado Me dolió tu empatida Callejones sin salida Cuando te fuiste Me dejaste mil heridas Miles de heridas dejaste